Bueno, eso, el tema de Gorgona, doctor Palau. Ese es un tema que nos va a llevar muchos minutos de conversación aquí en Crítica y Pensamiento Ambiental. Hoy lunes 12 de diciembre de 2022, con una temperatura en este momento de 24 grados centígrados, bastante viento, viento del Pacífico, que ese es un patrimonio que tenemos nosotros acá en la ciudad de Cali. Cuéntenos una cosa, doctor Palau, ¿qué es lo que está pasando por allá en Gorgona? Bueno, bueno. Uno tiene que procurar al máximo decir siempre la verdad. Hay unos expertos estudiosos que dicen que hay unas mentiras que no le hacen daño a nadie, ¿no? Y hay una gente que es mitómana y entonces hace mitos, inventa cosas, inventa batallas donde nunca estuvo, que le pegó a cinco jolados y el tipo y lo echa de una manera tal que hasta se cree el cuento, ¿no? Llega un momento en que el tipo dice, se pregunta, ¿ala, pero cuándo fue que yo me dijo? Bueno, se lo cree, pero bueno. Mire, hace tres semanas leyendo el periódico, yo a fines de semana procuro a veces comprar al espectador que es un periódico bueno el fin de semana, es el mejor periódico, por la calidad de escritos que hay ahí, por los columnistas que intervienen, Eduardo Sarmiento Palacio que es el mejor economista que tiene a lejos. Mejor dicho, aquí los demás no le dan ni el tobillo, pues. Si usted compara, por ejemplo, un escrito de Eduardo Sarmiento Palacio con uno de Daniel Libreros, pues la claridad en la semántica, es decir, a Daniel le va mejor hablando que escribiendo, y bueno, y tantos escritores y columnistas que hay ahí. Entonces me puse a leer el periódico y lo virtual también, ¿no? Los titulares. Y entonces encontré en el tiempo la noticia sobre la licencia para construir la estación de guardabosques en Gorgón. ¿Es guardabosques o es una base naval de los Estados Unidos? No, se llama guardabosques, así se llama. Es que la cosa es, ya vamos a entrar, no se me desespere, codirector, no se me desespere. Porque como usted está tan defensor de la institucionalidad hoy, entonces me preocupo por hoy. Bueno, 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 usted, usted se la explica de que es contraestablecimiento, bueno. Usted, mire, yo me puse a investigar, recogí notas de prensa, periódico El Colombiano, periódico El Indictador, la W, Razón Pública, y entonces me puse a explorar la licencia ambiental más parecida. la licencia ambiental la otorgaron el 31 de diciembre del 2005, del 2015 y resulta que esa licencia la otorgaron en 22 días eso fue rapidito es decir el 9 de diciembre después de las pelitas que ya la gente entra más o menos en la rumba decembrina después de las pelitas, que es cuando se baja la banderola para que todos empiecen en el desorden tramitaron la licencia pero sabe que después lo siguiente recuerde usted que tuvimos una discusión muy álgida con una dama muy prestante yo no sé si ella es bogotana pero vive en Bogotá Julia Miranda Julia Miranda fue directora de parques como por 10 años y la sacaron durante el gobierno de Duque porque iban a hacer unas construcciones en el parque de Tairona de unos amigos de Álvaro Uribe y ella pues cometió la imprudencia de decir que eso no estaba bien chumbulún la sacaron y pusieron a otro señor ahí entonces resulta que Julia Miranda defendió como directora de parques en el año 2015 que sí, que había que construir esa cosa ahí porque resulta que el narcotráfico el tráfico de drogas ilícitas entonces por ese corredor y que por ahí derecho defendían el medio ambiente entonces doña Julia Miranda para que se ubiquen ustedes aquí pues salieron los ambientalistas los encopetados los de Bogotá en Bogotá pues los contratistas los contratistas de grandes asesores ex ministro dijeron pues como era posible que fueran a retirar que fueran a retirar a Julia Miranda pues resulta que Julia Miranda es la esposa de Esguerra Porto Carrero que fue ministro de guerra desde los tiempos de San Pedro y de Santos ese estuvo moviéndose como alto funcionario del gobierno nacional fue ministro de guerra entonces ahora resulta ahí va el pariente Carlos Palau abrazo fraterno maestro bueno gran cineasta